...barallar a los barcos y funcionar de una forma independiente a mediados del siglo pasado. Pero con lo sobrenatural no tiene mucho que ver, solamente con lo rabiotico, con lo peligroso que puede ser. Pero es curioso, por muy lejana que sea la cultura, por muy diferente que sea la raza, todas las razas siempre tienen sus creencias, sus supersticiones, sus brujas y sus brujos. Y en el caso también de Rusia, donde están estos faros, también en esos bosques helados hay una historia de Baba Yaga. Que Baba Yaga es la bruja más maléfica de las maléficas, que se le dice también que es la abuela del diablo, que vive en esta zona donde están estos faros en Rusia. O se le sitúa en esta zona desde hace muchos miles de años como un ser maligno que devora niños. Ah, devora niños, devora niños para acabar. Pues, bien, esperen, si vamos a ver lo que tenemos en video y en partida le vamos a dar. Ok, ok. Los ruedas abandonados siempre han tenido una vibra especial, y por iónico que suene, a veces el silencio da la impresión de susurrar entre el viento las historias que presenciaron los muros de estas solitarias edificaciones. Pisos empolvados con rastros de huellas, ruido de metal y el óxido que corre entre los restos abandonados de los faros de la costa norte de Rusia, muy, muy cerca del círculo polar, brillan por su soledad y sobre todo por su triste historia. Hoy en Sobrenatural hablaremos sobre los faros radioactivos de Rusia. En esta zona del norte de Rusia apenas existen los veranos, los inviernos polares son interminables, y pasar por aquí, aún hoy, llena de escalofríos hasta el espíritu más valiente y aguerrido. Casi siempre es de noche, y la oscuridad, junto al frío, configuran un escenario tan sobrenatural como peligroso. En el pasado, por estas zonas, pasaban gran cantidad de barcos de carga que tenían que sortear las peligrosas y oscuras aguas del lugar. Entre toda la penumbra, los barcos tan solo eran auxiliados por una cade de faros que se extendían por toda la costa rusa. Aquellos faros se situan en toda esta deshabitada e inhóspita región, erguidos como una afrenta al oscuro paraje orgullosos, pero con un gran problema en este lugar solitario. ¿Quién se haría a cargo de ellos? ¿Con qué energía trabajarían? La solución energía atómica. El declive es este estribillo persistente en la historia de la Unión Soviética. Graves estructuras, grandes proyectos que al final quedaron en la nada, en esqueletos oxidados que dormitan hoy el sueño del olvido, y los faros nucleares siguieron la misma ruta, el mismo final. Tras la caída de la propia Unión Soviética, surgieron también las primeras averías, los primeros parpadeos y finalmente la oscuridad. Nadie fue a repararlos, se quedaron en silencio y en la más negra oscuridad, sin que nadie se preocupara de ellos, o al menos, eso se creía. Con la llegada de la oscuridad en los faros, la rapiña fue un acto común. Las piezas de los faros alcanzaban buenos precios en el mercado negro, por lo que cientos de personas intentaban conseguir alguna pieza de estas edificaciones para aliviar su economía. Sin embargo, al penetrar en las penumbras, los ruidos, respiraciones y la sensación de miradas penetrantes dentro de la penumbra y siluetas amorfas que se desplazaban entre las sombras, son plática común entre los aventureros, o bueno, entre los que regresaban de dichas excursiones delictivas. En esta zona, son comunes los reportes de desaparecidos entrelazando la realidad con la ficción. Algunas desapariciones se atañen a lo inhóspito del paraje, otros a que los faros y la oscuridad albergan seres que han sabido sobrevivir a la radiación que de ahí se desprende. Si acuerdas a la verdad, solo podemos dar fe de que la radioactividad evita la investigación del lugar, y que pocos son los aventureros que se animan a buscar entre aquella soledad una respuesta, arriesgando la luz de su propia existencia. Con información de Joseph Pagmiano, para Supermanzana 21, Larisa Basáñez. No, pues no. No, pues no. No, es que mira, ahí no están exactamente en el mundo. No están sobre la tierra. Es decir, y los que están sobre la tierra son en áreas muy, pero muy, muy remotas de las costas. O sea que, pues las leyendas urbanas siempre van a existir en los lugares que están abandonados, ¿no? Claro, pero siempre había alguien que dijera, ah, si yo vi tal cosa y un cuadro psico coincida. Pero aquí, aquí no. Aquí no, porque no hay mucha gente. Pero lo que coincide era lo que te decía más o menos de la historia esta de la abuela del diablo. Sí, sí. Que se dice que es un ser que habita, que es femenino, que habita en los bosques de la voz de Rusia. Y que tiene una sola pata. Es muy, pero muy, muy delgada, casi estelética. Con el pelo largo, tiene colmillos de metal. Y tiene la nariz azul. Y hay representaciones de incluso de su casa en las leyendas de los cuentos populares rusos. Donde su casa va soportada por dos patas de gallina. Y ella se mueve a través de su casa. Y la casa también está adornada con cráneos de niños que ha devorado. Y esa leyenda surge de las canciones de cuna. Entonces se suponía que esa era el coco o la bruja que iba a venir por los niños. Ajá. ¿Cómo se llama? Baba? Baba Yaba. Baba Yaba. Que es una leidad femenina. Incluso en algunas partes de España a las abuelas se les dice Yayas. Y Yayas viene también de este nombre, de esta bruja, o de esta leidad, o de esta monstruosa abuela del diablo, como se le llama. Ay, tanto que he escuchado. Ay, ya, ya, ya. Pero es que Yayas viene de madre, ¿no? Sí. Ella también es madre, pero es la madre como de la madre del diablo. Ay, y ahí bien. Sí. Y si es muy respetada, se cuenta de que hay ciertas áreas donde la gente no va a entrar por el temor a ella. ¿Por qué? Porque aún así ha habido muchos desaparecidos y la gente de ahí está acostumbrada a los animales salvajes. Entonces siempre está armada. Cuando alguien sale armado al bosque y no regresa, la culpa es de la Yayaya. Se lo atribuyen a ella. Se lo atribuyen a ella. ¿Por qué? Porque no hay arma que se puedan defender porque es un ser maligno que ya está muerto. Y nadie. Y nadie. No hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay tres días de oscuridad y no pasa absolutamente nada. Porque han subido algunas páginas en Internet donde dice la NASA anuncia tres días de oscuridad. La NASA no anuncia nada. No creamos todo. Hay que verificar muy bien las fuentes de donde viene la información. Porque de verdad hay mucha gente que está total y absolutamente paniqueada porque piensa que se va a acabar el mundo. Y más ahorita, realmente todo se rige por Internet, por lo que dicen, etc. Y nada, no todo es cierto. No, no todo es cierto. Y mucho menos que va a haber tres días de oscuridad. Se conjugan tres aspectos astronómicos muy importantes. La entrada de la primavera. Sí. El eclipse total. Sí. Que no se va a ver aquí, se va a ver en parte del norte de Europa, en Islandia, por ahí. Y también una de las seis grandes lunas, que por la forma y la cercanía que tienen a la Tierra, se ven grandísimas, se ven rojas, se ven tan anajas. Es la luna roja, ¿no? Es la luna roja, sí. El 20, el 20 a las 14 de 57, entra la primavera oficialmente. Sí, porque el cambio de verano es hasta el siguiente fin de semana que es el día 5. Exacto. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Hay muchas muy buenas. En algunos pueblos, incluso los mayas, en un vaso de agua, llenan el vaso de agua en la noche de hoy para mañana. Y lo ponen donde le den el cerebro. Pero antes de ponerlo ahí, se pide un deseo. Se pide un deseo. Se le habla el agua y al otro día de la mañana se toma. ¿Para qué? Para que ese deseo entre nuestro organismo, cambie nuestras células y lo reprogramen. Y se supone que en el periodo lunar de 28 días, ese deseo se cumple. Obviamente también hay que pedir algo razonable. Claro, sí. Que me saque la lotería, porque no se compre su muerte. Exactamente. O que conozca a la princesa de Monaco, que canta por ahí. O sea, tiene que ser algo coherente y algo que avance de un poquito de ayuda en los márgenes de la guarda. Lo ponemos un poquito. Y también de la luna. Vamos a hacer eso de la luna y luego que nos cuente la gente si les funciona algo. Pero, 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 una cosa dijiste de hoy para mañana. O es de mañana para pasado. De jueves para viernes. Lo que pasa es que el viernes entra la primavera. Se puede hacer de jueves para viernes o de viernes para sábado. En cuanto a los dos días. Ok. Incluso hasta el 21 y el 22, todos los aspectos astronómicos en las pirámides y todo esto, siguen estos días. Entonces pones tu vaso con agua a la luz de la luna. A la luz de la luna y pides un deseo. Te hablas en agua. Y al día siguiente. Y al día siguiente lo bebes en ayunas, en la mañana. Y este deseo es un acto de psicomagia. Pero funciona porque recuerden que cuando crees, creas. Claro, sí. Esta luz es padrísimo. Lo hemos hablado antes, ¿no? De los estados del agua, ¿no? Cuando le hablas. Claro, claro. Entonces el agua siempre le habla. Siempre le habla. Una duda. ¿Puede ser dentro de tu casa en la luna? Puede ser dentro de tu casa siempre cuando esté. Si hay una ventana que le esté dando la luna. Pero debe pegarle. O sea, debe pegarle la luna. Sí, sí. Debe pegarle la luna y en serio. No sé siquiera que no puede estar dentro de la casa conmigo. No es. Tiene que estar fuera. Sí. Para encargarse de todo este poder de la madre naturaleza. Sí, pero no es un... Que incluso para muchas religiones, sus mesías o sus grandes guías nacen en estas fechas. Claro. No puede ser una idea. Es como su última cena, ¿no? Lo podemos hacer hoy y mañana. Lo podemos hacer hoy y mañana. Y siempre pedir cosas buenas, ¿no? No pide nada malo para nadie. Porque... Hoy para mañana no. No, es de jueves para viernes o de viernes para sábado. Los dos días. Sí. Pati, ¿no? Oye, si puedes... Hasta abacate, comadre. Hasta abacate. También abonate. Vale. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Y el poder de la luna siempre es muy, muy positivo. Algunos nos alteran un poquito más. Ay, sí. Pero siempre es en el... Los ciudadanos anunciamos el ciclo cáncer, nos forman zumbas. No, no, no. Sí, claro. Y tienes que creerse positiva y negativa. Porque la mayoría de los accidentes, de las peleas, de la violencia, todo eso se aumenta en un altísimo tanto por ciento el día de luna llena. Los hospitales, las enfermeras... ¿Y ahorita es luna llena? No, todavía no. No, todavía no. No, todavía no. Pero... Hay una familia. Y aparte, la primavera, la sangre altera. Porque, por supuesto, tiene un altísimo altera. ¿Por qué? Pues porque el calor nos da más vitalidad, nos da más energía. Y en sí, para muchas especies, esta es la época de reproducción. La ley de Fischer. La verdad es que tanto te gusta. Es lo que les digo. La naturaleza no sabe. Yo estaba pegando a los topoguelos. O sea. Muy bien. ¿En serio? ¿Veis que te lo manda a reproducción de cocodrilos? ¿Para qué? Ay, sí, no sé. En la época de reproducción, yo estaba pensando, no hay más cocodrilos. Te lo prometo. ¡Qué divina, mi amor! O sea, ya. No, porque no le gustan los cocodrilos y le dan miedo. ¿No? No, porque... Te dan miedo, ¿no? Sí, lo que pasa es que veo mucho. Entonces, lo primero que me da miedo es por los cocodrilos. ¿Fuera de tu casa? Ah, pues es que en tu zona hay un chorro de cocodrilos. Ah, sí. ¿Qué tal es que sí? ¿Cuál es más que podré? Bueno, o sea, que en el centro nosotros vemos la gantona. La gantona. ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero qué tal la gantona! ¡Ay, no, Dios santo! ¡Muchas gracias a ustedes! Y estamos en contacto para ver qué tema sobrenatural tratamos la próxima semana. y nosotros te invitamos a que veas los videos que luego nos comparten en nuestra sección de web relate